Hola chicos, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les enseñaré un nuevo Launchpad que está lanzando Vidjet, que a mi ver al menos deben de verlo. ¿Por qué? Porque Vidjet en sus Launchpad saca unos tokens muy, muy buenos que mínimamente, mínimamente se han hecho un 2.5x, un 3x, un 5x, uno se hizo hasta un 10.000% una vez. Y es que también si quieren entrar tienen que apurarse porque solamente tienen aproximadamente 5 días para poder optar por ese Launchpad. En este video les voy a decir todo lo que necesitan saber, pero también les debo decir que todo este mes de diciembre van a estar llenos de sorteos. Y vamos a estar diciendo en el próximo video quién es el ganador de los anteriores sorteos, qué es lo que tienes que hacer para participar, cómo participo. Pues es muy, muy sencillo. Solamente tienes que dejar un comentario abajo en la descripción, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. En el próximo video vamos a decir quiénes son los ganadores de los anteriores sorteos. Entonces, anda a comentar los anteriores videos, anda a darle un like, anda a suscribirte. ¿Por qué? Porque vamos a estar diciendo quién es el ganador de esos 20 dolaritos, esos 25 dolaritos, esos cuantos Matic. Y se vienen muchos videos muy, muy importantes sobre airdrops, sobre oportunidades en el mercado. Así que suscríbete al canal. Dicho esto, vamos con el video. Chicos, recuerden que para entrar a los sorteos tienen que comentar estos videos, este video y este video de acá, darle like y suscribirte al canal. En este video de acá te enseño cómo gané aproximadamente 100 dólares en una semana con una app que te paga dinero real, respondiendo y haciendo preguntas. Y esta es de un Launchpad de Binance. También ahorita se están poniendo bastante bonitos los Launchpad. Así que si quieres participar, anda, comenta esos videos y dale like, comenta algo sobre el video, tiki-taka, tuku-tuku o algo, qué sé yo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para optar en el Launchpad? Primero, necesitas una cuenta en BitJet. Bien, al entrar en BitJet te aparece esto, TomApp, lanzamiento del Launchpad de BitJet. A mí me apareció una notificación y me decía todo esto de acá. Todo listo para el lanzamiento de TomApp en el Launchpad de BitJet. Cuanto más BGB bloquees, más vas a ganar. Entonces, primero vas a necesitar BGB, comprar esos BGB. ¿Con cuánto es el mínimo que podemos entrar? Bueno, aquí nos dan unos cuantos detalles sobre el Launchpad de TomApp. Nombre de la moneda es App. Suministro total. Esto es muy importante porque no son tantas, solamente son 100 millones. Hay otras monedas que solamente tienen 5 millones, 10 millones, pero 100 millones no me parece mal. Volumen total de Launchpad, 1.5 millones de App. No es descabellado que supere los 5 centavos, los 10 centavos, inclusive el dólar. Esto es especulando un poquito, llevándolo un poquito más allá. Tipo de cambio, un App es igual a 10 centavos. Este es el precio al que va a salir. Pero vamos a ver los anteriores Launchpad porque, como les comenté en el principio, mínimamente se han hecho un 3X, un 1.5X, un 2X y así. Límite individual 7500 App. ¿Y qué es lo que se necesita? Primero, necesitas una cuenta en BitJet. De ahí necesitas comprar BGB. Van a sacar una instantánea que estará desde el 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Es decir, tenés 3 días, solamente 3 días para que saquen la instantánea. Se calcula el bloqueo de BGB y tu límite máximo de bloqueo de BGB se basa en el promedio de tus Holdings de BGB durante el periodo de cálculo. Es decir, si vos estás comprando, vendiendo, comprando, vendiendo, ahí se te va a bajar tu promedio de BGB. De ahí bloquean los BGB, hacen el cálculo del bloqueo, deducen los BGB y al final te van a dar tus Token App. Acá abajo te aparece el cronograma del Launchpad de TomApp. ¿Qué te dice? Desde el 17 de diciembre hasta el 20 de diciembre hacen el periodo del cálculo del Holding. Luego del 20 al 22 hacen el periodo del bloqueo. Luego muestran los resultados dentro de unas cuantas horas. Pero ese mismo 22 de diciembre lanzan los Tokens y te dan los Tokens. Pero también ese mismo día puedes estradiarlo. Es decir, aproximadamente son 5 días. Pero solamente si quieres participar en este Launchpad tienes 3 días. Solamente 3 días. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero nos vamos para acá y nos vamos acá al Launchpad. Y nos aparece Launchpad de Bidget. El proyecto es este, App. Pero te recomiendo la verdad de que veas este T2T, este Type, este BIP1 y los anteriores. ¿Por qué? Porque se han hecho mínimamente un 3X. Este de acá voló. Uno de los primeros Launchpad de Bidget. Pues voló. Hizo un 10.000%. Si mal no recuerdo creo que es este. Vuelan, acá vuelan, vuelan muchísimo. Pero vamos a dar este que es el que nos interesa. El Tokens se llama App. TomApp es una plataforma de Launchpad destacada que se ejecuta en la Blockchain Tom. Y se dedica tanto a descubrir y fomentar proyectos de gran potencial. Como presentarle nuevas oportunidades a toda la gran comunidad. Hay una pool de 1.5 millones de App. Con una inversión mínima de 50 BGB. ¿Cuánto es eso? Bueno, el BGB ha volado. Ha volado bastante. Porque está a 0.57. Yo recuerdo que lo compré más o menos en 10 centavitos. Pero lo vendí un poquito antes. Ahora, si queremos comprar 50 BGB. ¿A cuánto nos sale? Está a 0.57 por 50. La inversión mínima es aproximadamente de 30 dólares. Entonces, aquí nos aparecerá un promedio de cuánto BGB tenemos. En esta cuenta que les enseño, yo voy a participar con el mínimo porque quiero enseñarles cuánto es que se gana. Y en otra cuenta voy a invertir un poquito más. En la cuenta de la tóxica, vaya. Vamos a comprar 37 dólares. Bueno, le damos a comprar a precio de mercado. Comprar, confirmar. Y ya hemos comprado. Ahora, dentro de pronto se nos va a aparecer un cálculo de cuánto BGB. Y aquí nos aparecerán más detalles. Ahora, ojo. Ojo también. Si bien los tokens han subido bastante. Depende mucho tu entrada de BGB. Es decir, tu precio de compra. Porque también no todos participan en estos. Ay, dropen estos launchpad. Corrección. ¿Por qué? Porque es una especie de sorteo. Entonces, si a vos no te toca. Y después el BGB baja. Por ejemplo, aquí esta es una resistencia bastante clara. Y vos los compras acá. Y después el precio cae. Que se yo. Compras 5 mil dólares. Entonces, el precio cae. Pues eso representaría. Digamos, cae hasta acá. Representaría un 15% de tu capital. Es decir, menos 150 dólares. Recuerda que estos son riesgos. No hay nada escrito en el mundo de las criptomonedas. Así que recordá ese riesgo siempre. Te tengo que mencionar siempre los riesgos. Porque no hay algo 100% verídico. Lo que es verídico es los pumpeos que ha hecho los anteriores launchpad. Pero no siempre, no siempre toca. Por ejemplo, hubieron varios en los que yo no pude participar. Por ejemplo, me recuerdo que había invertido aproximadamente 100. Por ejemplo, en este de acá no pude entrar. Porque era por ticket. En este tampoco. Pero en otros he participado. Y me he llevado buena ganancia. Con referencia a lo invertido. Que ojo también. Además, después los BGB suelen caer. Es decir, suben por la noticia. Pero después, mientras más vaya pasando el tiempo con ese launchpad. Pues lo más probable es que caigan esos BGB. Ahí depende de ti. Si es que prefieres esperar que los BGB vuelvan a subir. O te quedas esperando. O decides vender con X cantidad de pérdidas. Por ejemplo, compras acá en la resistencia. Prácticamente como estamos ahorita. Sale el launchpad en la resistencia. Bueno, y vuelve a caer. Y decides vender acá. En vez de esperar. Pues vas a perder. Vas a vender en pérdida. Pero la verdad es que estos proyectos no están tan mal. La verdad. No están tan mal. Y las subidas que tiene son bastante bonitas. La gran mayoría de estos ha tenido una buena subida. Este ha tenido una corrección horrible. Pero han tenido anteriormente una subida hermosa. Este subiendo un 5665%. Es pero increíble lo que ha subido. Y pues bueno chicos. Hasta que haya el video. Recuerden el sorteo. Recuerden ese sorteo. Porque vamos a estar sorteando todo este diciembre. Toda esta navidad. Porque se viene regalitos. Se viene 24. Se viene 31. Y pues ya se la saben. Solamente dejen un comentario. Denle like. Suscríbanse al canal. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que en estos anteriores videos. Pues tienen que comentar. Si es que quieren participar en ese sorteo de ahí. Porque se van a dar unos sorteos bastante bonitos. Bueno. Nos vemos hasta la próxima chicos. Adiós. 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 Gracias.